Oye que lo que, esto es exclusivo para Sobrao de Flow.com Willow de nuevo, dale con to, que yo vine con to Que lo que, que lo que vamos a hacer, yo tengo to ¿Cómo que tú me dices mami? Ay Willow, tú eres un loco Dale con to, que yo vine con to 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 Mete mano, mete mano, mete mano, mete mano, mete mano Que yo vine con to Mete mano, mete mano, mete mano, mete mano, mete mano y yo vine con to y yo pago to y yo vine con to y yo vine con to Aquí hay cuarto Pasé pa' que te contó ¡Ay cuartos, pa' sepa' que éste con to' Mete mano mete mano mete mano making mano metemano mete mano mete mano METE MANOS, METE MANOS, QUE YO VINE CON TO'